El patio central del Palacio de Gobierno de Chihuahua se inundó de solemnidad durante el homenaje a quien arrebataron la vida el 7 de marzo de 1913, Don Abraham González Casavantes, a manos de soldados del usurpador Victoriano Huerta. Representantes de los poderes legislativo y ejecutivo del Estado, organizaron esta ceremonia en la que los restos del héroe de la revolución, a quien se atribuye el reclutamiento de Toribio Ortega, Pascual Orozco y Francisco Villa. Don Abraham González fue tomado prisionero y recluido en el Palacio de Gobierno hasta que lo trasladaron a Estación Orcasitas donde fue asesinado. Sus restos se colocaron en las vías del ferrocarril y fueron abandonados. Fue rescatado por una brigada de búsqueda organizada por Francisco Villa quien ordenó el primer homenaje fúnebre precisamente en el Salón Sacramento del Palacio de Gobierno. La Asociación de Cabalgantes y Amazonas de México General Felipe Ángeles llevaron los restos del revolucionario en una carroza de la época y participaron en el homenaje en su honor en Palacio de Gobierno. Villa quería y respetaba a Abraham González como a un padre. También hubo una semblanza del gobernante y revolucionario chihuahuense por parte del cronista de la ciudad Rubén Beltrán Acosta. La banda de guerra del Colegio de Bachilleres hizo el toque de silencio con esta solemnidad. Y sin perderse la solemnidad se rompió el silencio con un minuto de aplausos ante los restos de don Abraham González que se encontraban en una urna en una columna de honor. Descanse en paz, don Abraham González Casavantes.